Hola mis amores, ¿cómo están? El día de hoy los quiero invitar a conocer a mis amigos de la granja, pero necesito de su ayuda. Ustedes me van a ayudar a saber de qué animal estoy hablando. ¿Están listos? A la una, a las dos y a las tres. Este animal es grande y pesado. Tiene cuatro patas y nos da leche. Su sonido es muu, muu. ¿Saben quién es? Es la vaca. Muy bien, esta es la vaca. Ahora, este animal tiene cuatro patas también. Vive en un establo y come paja. Su sonido es... ¿Saben quién es? El caballo. Muy bien, este es el caballo. Ahora, tengo otro amiguito por aquí. Este amiguito, su cuerpo está cubierto de lana, come hierbas y también tiene cuatro patas. Su sonido es... ¡Meh! ¡Meh! ¿Saben quién es? ¡La oveja! Esta es la oveja. Ahora, este amiguito nos da embutidos. Come carne y hierbas. Además, tiene cuatro patas. Y su sonido es... ¡Oin, oin, 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 oin! Muy bien, ¿saben quién es? ¡El cerdo! Muy bien, este es el cerdo. Este amiguito que viene por aquí... vive en el agua. Hay de muchos colores. Tiene dos patas y dos alas. Su sonido es... Cuac, 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 cuac. ¿Saben quién es? ¡El pato! Muy bien, este es el pato. Ahora los invito a cantar una canción. Alexa, play. Aquí está. Yo tenía una vaca Y cuando me saludaba decía Allá en la granca bonita Yo tenía un caballo Y cuando me saludaba decía Allá en la granca bonita Yo tenía una oveja Y cuando me saludaba decía Allá en la granca bonita Yo tenía un cerdito Y cuando me saludaba decía Allá en la granca bonita Yo tenía un perrito Y cuando me saludaba decía Allá en la granca bonita Yo tenía una gallina Y cuando me saludaba decía Allá en la granca bonita Yo tenía un patito Y cuando me saludaba decía Cuac, 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 cuac. En la granca bonita En la granca bonita En la granca bonita En la granca bonita Sí, señor. ¡Adiós!